¡Aquí estamos todos pa' cantar que es tu canción! ¡Estamos apiñados como balas de cañón! ¡Y es que no hay ni rueda por esta canción! ¡La Perú y la mujer ha siempre este campeón! ¡Ey! 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 ¡Ahora vencora! ¡No se viene a negar! ¡Ahora vencora! ¡Porque no te a dar negar! ¡Ey! 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 ¡Ahora vencora! ¡Porque no te abargan! ¡Ey! 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 ¡Hay una de gente que recorre el mundo entero!